Nos caracterizamos allá en Punta Arenas los ingenieros por tratar de solucionar problemas, ¿cierto? Y los problemas vienen de otro lado, específicamente, ¿cierto? En este caso, para ayudar a la ciencia, cosa que llevamos haciendo hace algún tiempo, en mi caso particular, trabajando, ¿cierto? En equipo con el doctor Casasa, con Carlos Cárdenas, algunos por ahí que uno reconoce, Rodorigo, también que es la de presentar. Y aquí hay una foto, ¿cierto? Porque a mí me constatieron, ya que en algún momento, ¿cierto? Me entusiasmaron y mi beta de ingeniero eléctrico sufrió una mutación buena por lo demás porque me permitió conocer, ganar plata, divertirme. No sé si mucha gente hace eso en este mundo. Pero también me ha tocado estar en terreno. Entonces uno, como ingeniero eléctrico, ¿cierto? Va al lugar donde hay que validar datos, ¿cierto? Y en esta foto, que yo muestro a mi alumno, pregunta ¿dónde está el profe? El profe, ¿cierto? Es uno de esos tres que está ahí. En una oportunidad, ¿cierto? Nos tocó preguntar sobre, de la lucha campana y de mi amigo, ¿cierto? Sobre el campo de hilo y el campo del sur en particular. Esta es una foto, ¿cierto? Sobre una sesión del placer falco. ¿Cómo llegamos a ir? Usamos teletransportación. No sé si nos llegan ahí en el rostro. Nosotros vamos a hacer mediciones de radar, de radar que mencionaba hace unos instantes este Rodrigo, de baja frecuencia, ¿cierto? Cuando especificamos el área de trabajo, ¿cierto? Pensamos que requeríamos algo así como un espacio equivalente de una cancha de tenis, ¿cierto? Más o menos para poder mover, con seguridad, como un tema, ¿cierto? Pero nos encontramos con una cancha de cacaraca, más o menos. Gracias. Lo que me da por responder a esta oportunidad siempre es mostrarle un poco, ¿cierto? uno de los trabajos realizados por dos alumnos de ingeniería próximos a titularse, son trabajos de memoria, llamamos nosotros, o de que se llama en algún lado trabajo que yo. Por un problema presentado, ¿cierto? Por el doctor Casasa y yo estoy de este lado de acá, ¿cierto? Como dirigiendo un... ¿Pero tú no? ¿Pero tú no? Sí. Por favor, ¿puedo hablar? Ya, ahora, aquí hay un problema que resolver, ¿cierto? Un problema que fue presentado dentro de un proyecto de FONDEF, ¿cierto? Que es tecnológico, evidentemente, pero que tiende a ayudar, ¿cierto? En resolver un problema científico como es la detección, ¿cierto? O la medición del riesgo sobre la superficie nuclear, y entre otras cosas, cosas que se pueden hacer. Ocurre que la actividad humana en las proximidades de sectores espaciados genera una cierta interferencia como depositaciones de polvo, que en pequeñas cantidades, digamos, pueden tener efectos realmente importantes sobre el volumen del glaciar. Se han hecho algunas pruebas, ¿cierto? Un poco... O sea, de la actividad humana, sobre todo, ¿cierto? Tiende a oscurecer, a depositar un material particulado que, ¿cierto? Que impide, ¿cierto? Que agarraba mucho calor y eso hace que se contribuya a los varios tratamientos de esta especie de glacial y, por supuesto, de extensión de polvo. Ahora, ¿cuál es todo el puntero? ¿El 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 puntero? Gracias. Entonces, dado que, como dice acá, son solo pequeñas concentraciones de material particulado sobre el glaciar, te va a afectar normalmente al tratamiento de la nieve, la nieve oficial. Entonces, es importante pedir, ¿cierto? Lo que está ocurriendo y, de manera de tener, ¿cierto? Rápidamente, la posibilidad de actuar ante una victoria que pudiera ocurrir en la superficie vacía. De lo que se hace, ¿cierto? Y dentro de lo que se nos pidió a nosotros es ver formas, como el rey lo dice, en desarrollo de sensores ópticos terrestres y sobre plataformas, para monitoreo de albedo. Ese es el objetivo arriba, ¿cierto? A nosotros nos correspondió, ¿cierto? pensar en la medición y análisis de albedo, que se usan normalmente, albedómetros de banda ancha, visibles, únicos rojos, y con cámaras fotográficas de visibles, ¿verdad? el común y siempre. La medición contrabilógica es muy precisa, pero muy puntual, y lo que se pretende es tener una visión más bien general sobre cómo es el comportamiento de toda la superficie vacía en este caso, ¿ya? Lo que llegaría, ¿cierto? de menor precisión para los contratos. Ahora, lo nuestro, ¿cierto? Se enfocó a la fotografía del glacial. Entonces, para fotografías de glaciales hay dos alternativas, ¿cierto? Una que es la fotografía vertical, hecha con una nave circular, ¿cierto? Que es la otra parte del proyecto, y nosotros nos hicimos cargo de la fotografía oblicua o controlando la cámara que se instala en la proximidad del que se instala en un sitio donde normalmente no hay mucha accesibilidad. Existe una recuperación más bien espaciada, en tres meses, puede dejar con la cámara un año, tomando una visibilidad de datos. Eléctricamente, para mí, es un data logger que yo instalo en alguna parte, ¿cierto? o en la mitad de ningún lado, y que tiene que funcionar porque yo después voy a dejar mis datos, y eso es. Ahora, ocurre en muchas ocasiones, ¿cierto? donde la recuperación es nula porque se instaló el dispositivo en campo, que sea, tomando el barco, ¿cierto? y apenas armamos una mochila o desarmamos una capa para volver, el aparato de juego funcional, y eso, ¿cierto? viene a dar secuestas al año siguiente o a tres meses, que es el momento en que uno intenta rescatar información y se encuentra con que votó plata, ¿cierto? Entonces, eso, evidentemente, puede significar, en el caso que nos convoca, digamos, que la respuesta tardía, si hubiera algo significativo, podría ser, ya, totalmente inútil, digamos, saber que tenemos después de tres meses y que hubo un evento catastrófico, sobregracia, no podemos hacer nada. De ahí viene la necesidad, ¿cierto? de avanzar en alguna cosa. Hay quien, este, ha propuesto cosas en las que nos basamos solo en realidad, ¿cierto? este señor que está acá, ¿cierto? este, llevas un tiempo tomando fotografías, pero más bien de tipo artística, ¿cierto? le interesa el, de la otra parte. Tiene una, una organización, el Reis, eh, con cámaras distribuidas, ¿cierto? en las mismas partes ahí del mundo, eh, todas cámaras como aquí, la misma. Acá hay una visión comercial de un equipo que no es muy barato y dedicado, si no cumpliría buenas prestaciones o los requerimientos que se nos impuso en su momento, ¿cierto? y acá está una cámara, eh, automática, manual, instalada sobre el, eh, eh, grepe, ¿ya? en un borde, ¿cierto? en rocoso. Esta cámara, ¿cierto? fue instalada por Stefi, no sé qué, ¿cierto? y está ahí la cámara, ¿cierto? tomando fotos y hay que confiar en la fuerza, ¿ya? eh, eso es lo que tenemos actualmente. Ahora, cuando se dijo vuelvo a saber nosotros que la cámara está operando, que ese es el primer problema, o sea, ir a instalarlo ya y dejarlo, eso ya está claro, como se hace estrategia para, para almacenar y dejarlo, como veinte, cinco minutos para plato y cuatro minutos para salir. Ah, no. Esto es de los curiosos, ¿no? Entonces, este, eh, lo que pasa es que hay mucho volumen de datos, ¿cierto? para, eh, o usar tecnología, eh, convencional, o sea, transmitir por radio, pero tiene un problema, ¿cierto? que los canales son muy impostitos, eh, es, eh, lo que sugería mucho tiempo para poder emitir, eh, eh, la información, considerando que las máquinas, eh, capturadoras, eh, tienen un gran volumen de datos, ¿ya? y que haríamos esto. Aquí hay, ¿cierto? alguna forma de cómo se hace para, eh, enviar datos a distancia, informarse. Ahora, eh, para enviar imágenes a distancia teniendo un canal agotado, ¿cierto? lo que tenemos que hacer, o es comprimir los datos, ¿cierto? comprimir los datos, ¿cierto? de grabar la calidad para tomar, ¿cierto? un momento, o sea, eh, o extraer una sección de interés, donde haya cumplido algún evento. Ahora, ¿cómo salvo cual sección de extraer para enviar solamente cinco sitios? De una manera que el paquete de datos de forma de transmitir, ¿cierto? es una cosa que todavía no está muy clara como podemos resolver, pero sí es una alternativa de salida posible. Ahora, para transmitir pocos datos nosotros necesitamos varias cosas, ¿cierto? tenemos que cumplir varias cosas. Por ejemplo, vamos a hacer lo que llamamos un procesamiento en sitio, lo que nos obliga a tener un computador, ¿cierto? dedicado a un terreno, eh, que se dedicaría a hacer algún análisis por correlación para comparar dos fotos, ¿ya? y determinar una zona de interés, ¿cierto? la idea es tomar la foto, ¿cierto? la foto base, tomar la foto siguiente, comparar ambas, detectar seis diferencias entre dos fotos consecutivas, por ejemplo. Si no hay diferencia, ¿cierto? está todo bien y se sigue con la secuencia. Y la siguiente es, hasta que se detecte una diferencia significativa, en ese instante, ¿cierto? se adjunta una bandera o alarma que es lo que se puede transmitir. Entonces, el comprimir la foto, o degradarla, o tomando una sección, nos permitiría saber nosotros a distancia que la máquina está funcionando. Y la instalación de la alarma indicaría a nosotros que algo pasó, algo anormal. Un paseado, ¿cierto? de lago rojo, digamos. La computadora tendría que encargarse, extraer la información, preparar, empaquetar para transmitir y efectuar evidentemente todo lo que es la actividad del doctor de la emisión. Por medios propios tendríamos un bajo costo inicial, necesitaríamos software más bien poderoso, el computador local, de hecho, y una gran demanda de energía, que es un problema a la hora de estar en casa. Viendo que es lo que hay, nosotros no tratamos de reinventar la bólgora o reinventar la rueda, tratamos de, ¿cierto?, solucionar el problema y viendo que es lo que hay. Ocurre que hay tecnología que está aprobada, ¿ya?, y que nos puede ayudar en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, pensamos en la tecnología llamada Enmax, ¿cierto?, que es básicamente un wifi en 5.8, ¿cierto? No es más complicado que eso, podemos ponerle muchos nombres, esto se refiere a la frecuencia, ¿cierto?, el número, pero no es una... Entonces, vamos a establecer un enlace dedicado punto a punto entre una zona, y es donde está la cámara, y algún lugar cercano donde haya acceso a internet, y ese lugar lo vamos a usar como servidor. Y nosotros, desde el mundo exterior, podemos llegar a esa cosa. Ahora, en el momento, ¿cierto?, de plantear esto, fue que se generaron dos trabajos, uno dedicado a la cámara, el control, ¿cierto?, la referencia y información, y otro dedicado a evaluar la factibilidad técnica, ¿cierto?, de establecer un láser vía 5.8 gigahertz. Para eso, ¿cierto?, elegimos una cámara, no voy a dar la marca, ¿cierto?, para nombre y medio, que tiene la propiedad de la imagen en dos formatos, formatos, ¿cierto?, de pronarte de información, formato RAW, y, por ejemplo, dicen algunos que hasta de 50, ¿cierto?, megabyte de información, veintitantos megapíxeles, veinticuatro más o menos, lo que no es poco, ¿cierto?, que de fábrica vienen con una temporización ajustable, la batería y las condiciones de, ¿cómo se dice?, de memoria instalada permiten hasta unos 800 disparos, si no, eso es lo que hay claro, no me conto. ¿Ya?, y tiene puertas de control y transferencia de información. El computador, por tal, debería tener, ¿cierto?, un mal dado o algo inviolente, las herramientas que necesitamos, ¿cierto?, de corrección de imágenes, tener un ambiente de trabajo amistoso y, ¿cierto?, lo que va a requerir alguna licencia, como, por ejemplo, nosotros decidimos usar software como amante. Ahora, se optó, ¿cierto?, por utilizar computadores de monoplaca, de bajo bordo, accesibles, con una gran versatilidad de 4% ¿cierto?, este software disponible, tiene una amplia integridad de comunicación y requieren poco esfuerzo de desarrollo. Entonces, todos tienen, más o menos, en mente, la tecnología de usar tarjetas RADM, que son baratas, accesibles, sobre todo, que está al alcance de dos alumnos. Los alumnos son muy propios a absorber ese tipo de tecnología, ¿cierto?, sin ponerse en los límites. Entonces, empiezan a buscar, a buscar, a buscar, y están llenos, ¿cierto?, de software libre para todo. ¿Ya? Ahora, para la cámara en particular, ¿cierto?, existe efectivamente un programa que se dedica a manipular cámaras. ¿Ya? Y, hasta que lo encontramos. ¿Ya? Y después te encuentras, ¿cierto?, tienes que buscar la cámara e intervenir los parámetros, por ejemplo, para temporización, cada cuánto tiempo lo quieres, si va a transmitir la imagen desde la cámara hacia el RAPER, o si la vas a dejar ahí, ¿cierto?, que eso es lo que permite, lo que le da buena felicidad, los software deben disponer, es uno que determina qué hacer. Por un lado. Por otro lado, ¿cierto?, estaba el camino paralelo de la comunicación. Entonces, la cámara está pretendida instalar acá, al lado de la cámara CF, pero no hay línea visible con el punto, ¿cierto?, donde tenemos accesible, ¿cómo se llama?, el internet, ¿cierto?, al servidor. Por lo que se pensó en una repetidora, lo que técnicamente no es ningún problema, encarece un poco más de equipo, considerando que el equipo vale 150 dólares más o menos, ¿cierto?, no es un... ¿Ya? Y se utilizó para evaluar la fastidia de comunicación con software también de tipo libre, que muestra cosas como esta. Dice, mire, en este tramo acá, no es posible establecer comunicación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver las alternativas, ¿cierto?, de cómo establecer los enlaces y seleccionar nuestros equipos. En principio, las comunicaciones de punto a punto, ¿cierto?, dedicadas, exclusivas, a alta velocidad, pero si no es posible la línea de visión directa, nosotros estamos obligados a usar, ¿cierto?, como un equipo que se llama la repetidora. O sea, somos los gobiernos, primero una transmisión para acá, y después una transmisión para el otro lado, que eso soluciona el problema. Entonces, técnicamente, no es algo. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que este software, ¿cierto?, considera información topográfica, este... la elevación de los terrenos, para llegar a resultados que son bastante más extensos que es lo que yo estoy mostrando acá. El enlace, ¿cierto?, este... todos conocen antenas como estas, las han visto, ¿cierto?, acá está el transmisor completo, este es el Wi-Fi, porque este... porque este... me lo mostraron a todos, ¿cierto?, y este opera en 2,4 GB, que es el Wi-Fi standard, ¿ya?, y el Wi-Fi de 5,8 no es muy diferente, ¿cierto?, solamente opera en otras frecuencias, tiene otras características, acá están las especificaciones, por más detrás, donde se ven los tipos de modulación, los diagramas de relación de la antena, o sea, me lo compro y ya, ¿cierto? Ahora, el comprarlo y ya significa que también no tiene que tener la capacidad de entender cómo opera para seleccionar canales, para definir anchos de banda, porque el ancho de banda de estos equipos, estos enlaces, son configurables, ¿cierto?, o sea, yo decido cuánto. ¿Ya? Y... la otra parte, era la parte de establecer correlación, ¿cierto?, por ejemplo, acá tenemos nosotros unas fotos, esto es del monte montanero, ¿cierto?, donde comparamos una foto consigo misma, entonces, la correlación, ¿cierto?, el programa, mal dado, mal registrado, hay que pagar, ¿cierto?, dice que no hay diferencia, porque se da trabajo, ¿cierto?, tienen las herramientas para poder hacer análisis pixel por pixel, ¿ya? sin embargo, aquí, ¿cierto?, hay, ¿cierto?, ¿cierto?, eh... diferencias, y acá aparece un numerito, y este numerito indica que hay dos fotos que, teniendo el mismo escenario, ¿cierto?, de foto, no son exactamente iguales. Entonces, nosotros pensamos, ¿cierto?, en establecer, in situ, ¿cierto?, este numerito, hacer análisis en el lugar local donde está la cámara, darnos cuenta de cuánto es, y enviar un pedazo o un pedazo poquito y decir algo pasó, entonces sabemos que la cámara está andando, y encima sabemos que hubo alguna anomalía en la superficie del placer. ¿cierto?, la tecnología, ¿cierto?, del wifi de banda ancha, nos termina en nosotros que finalmente no tengamos que hacer procesamiento in situ, porque como tenemos un canal disponible para nosotros solitos, ¿cierto?, 20 megabytes, ¿cierto?, ocupamos el canal 3 segundos y se acabó la comunicación. Entonces, los problemas que tenemos que solucionar realmente son otros, ¿cierto?, y nuestro resultado básicamente es que tenemos el control de la cámara, donde se realiza la captura temporizada, el intervalo, ¿cierto?, es programable en software de la red, la transmisión, se puede hacer en tiempo real, ya sea en forma automática o según demanda, eso también es algo que uno configura, o sea, finalmente somos nosotros, ¿cierto?, los que vamos a decir, queremos una foto que sea tomada cada una hora y apenas fue tomada, ¿cierto?, enviada al tiro al servidor, envía el enlace, ¿cierto?, pero también solo podemos decir, ¿sabe quién toma la foto nomás una vez al día?, me voy a conectar para echar una mirada a las fotos de ayer, cuantas fueron, 13, 14, no sé, eso depende de la necesidad final. Ahora, dado que nosotros no tenemos, ¿cierto?, necesidad ahora de hacer preciososamiento, esta correlación podemos hacerla directamente en gabinetes, o sea, nosotros sacamos la información de campo, ¿cierto?, va intacta en gabinetes y ahí tenemos todo tipo del mundo, ¿cierto?, replicar software, no sé, más comerciales, más de libre acceso, no sé, eso ya es el problema, ¿cierto?, de que se debe interpretar información de la foto. Y lo que hemos hecho, ¿cierto?, es la evolución de energía, porque eso es una cosa que nos preocupa, o sea, cada vez que nosotros tenemos un equipo electrónico, en alguna parte, hay que preocuparse de elevar energía, lo que significa evaluar la cantidad de materialismo, eventualmente, de materiales solares. Hay problemas mecanismos, ¿cierto?, que solucionar, por ejemplo, cómo, de repente, la posición de la cámara podría hacer que esto se tape, ¿cierto?, aquí está la ventana para meter la cámara, ¿cierto?, pero la nieve podría jugarnos más. Estamos pensando en cómo ser un hitaparaliza, pero no va a aparecer, va a aparecer. Y eso, básicamente. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros en laboratorio, ¿cierto?, aquí está la cámara, ¿cierto?, cable de conexión, las tarjetas que nosotros usamos, ¿cierto?, y para finalizar, ¿cierto?, ahí le incluyo un pantallazo de mi escritorio, juntando las dos memorias, a modo de referencia, ¿cierto?, las dos memorias que este señor de acá, que es, no sé, no lo digo, uno de las personas, ¿cierto?, y él se encargó del tema del enlace, de la comunicación, de la evaluación, de la factibilidad, de la comunicación de esos puntos que son complicados geográficamente hablando, ¿cierto?, está presentada a comisión, así que opta a retitularse, no sé, unos días más. En cambio, el otro señor, que se dedicó al control de la cámara, ¿cierto?, tiene presentado a mi persona, todos los capítulos, y está esperando que yo lo autorice, a la siguiente fase, que es imprimir la copia para presentarla, que sea con la comisión, ¿cierto?, y es ahí donde hemos trabajado nosotros. Nosotros nos dirigamos a solucionar el problema, utilizando la tecnología, no se trata de recuperarla, no se trata de hacer esfuerzo, sino también probar aquella cosa, que sí sabemos que es importante, no correr riesgo, ¿cierto?, que después nos demos cuenta que hicimos un gran esfuerzo, y, no sé, nosotros nos dedicamos mucho tiempo, bastante apoyar la ciencia desde la óptica de la ingeniería, de la ingeniería eléctrica. Entonces, yo le preguntaba, ¿cuántos ingenieros eléctricos hay acá?, no es una pregunta, ¿o eléctricos o electrónicos? Vamos. Estamos en minoría. Ah, perdón, perdón. Y eso era lo que tenía para contarles, muchas gracias. Ah, perdón. Ah, muchas gracias. Iniciendo a la ronda de preguntas, una pregunta ex depresente.